Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre los síntomas que revelan que te faltan algún tipo de mineral. ¿Se te rompe el pelo? ¿Se te hinchan los tobillos? ¿Te cuesta recordar cosas? ¿Y si esto se debe a una carencia de minerales? A continuación te contaremos cómo reconocer los síntomas y sobre todo cómo superarlos. ¿Te resfrías con frecuencia o sufres de infecciones? Puede ser déficit de cobre. Este micromineral colabora con el sistema inmunitario, de ahí que su carencia puede dar lugar a que te resfríes con más frecuencia o que sufras más infecciones. También es esencial para que el cuerpo utilice el hierro, así que si te falta puede ser que te sientas más cansada y en esos momentos esta carencia es preocupante porque los síntomas pueden confundirse con los del coronavirus, por ejemplo. ¿Para qué no te falte? Para llegar a los 1,5 o 3 microgramos de cobre recomendados al día, debes tomar semillas como sésamo o chía, frutos secos como nueces, cacahuetes, frutas variadas y legumbres como las alubias. ¿Tu cabello se rompe mucho o se ha afinado? ¿Y si te falta zinc? Además de los problemas capilares, la deficiencia de este mineral también puede hacer que te resfríes con más facilidad, sufras brotes de dermatitis y notes una pérdida de agudeza en el olfato que no debes confundir con los síntomas del COVID. ¿Qué no debe faltar en tu plato para compensar esta deficiencia de zinc? Para cubrir los 15 microgramos diarios recomendados de zinc, los alimentos que no deben faltar en tu alimentación son marisco, el más rico en zinc, seguidos de frutos secos, huevos, legumbres, cereales integrales o levadura de cerveza. ¿Tobillos hinchados por la tarde? La carencia de potasio, lo mismo que el exceso de sodio por un consumo elevado de sal, puede explicarlo, ya que hace que estés reteniendo líquidos y por eso notas las piernas y los tobillos hinchados por la tarde. El potasio contrarresta la acción del sodio y éste hace que el líquido se quede dentro de las células, el potasio lo saca. Además de la hinchazón, puedes notar también que tienes la tensión arterial alta, lo que puede confirmar que no tomas suficiente potasio. Para reforzar el aporte de potasio, lo que tienes que hacer es comer más verduras, legumbres, plátanos, patatas, tomates, naranjas y frutas desecadas. ¿Estás cogiendo peso sin comer más de la cuenta? Puede ser por falta de yodo. Una deficiencia leve puede pasar inadvertida, pero si ganas peso sin haber hecho cambios en tu modo de comer o de ejercitarte, puede que haya un problema de tiroides y el yodo es esencial para que funcione bien. ¿Cómo aumentar el aporte de yodo? La forma más eficaz está en llegar a los 110 microgramos de yodo recomendados al día, es tomar más pescado y marisco, incluso introducir las algas en tu dieta, aunque de forma moderada, además de usar sal yodada siempre en tus comidas. ¿Sufres de calambre sin hacer deporte? Debe de ser por el magnesio. El síntoma más común de deficiencia de magnesio son precisamente los calambres en las piernas, que pueden ir acompañados de una sensación de cansancio e incluso una depresión leve injustificada. La cantidad diaria recomendada de magnesio es de 330 microgramos y uno de los alimentos más ricos en él es el cacao. Así que es una buena excusa para tomarlo, ya que sea una onza de chocolate de más del 85% o mejor una cucharada de cacao en polvo desgrasado, pero sin olvidar otros alimentos también ricos en este mineral, como son verduras de hoja verde, cereales integrales, legumbres y frutos secos. ¿Te duelen los músculos sin motivo? Revisa cómo vas de calcio. Si te falta este mineral, además de dolor muscular que no tiene nada que ver con el deporte o las posturas, puedes notar entumecimiento en los dedos y cambios de humor como irritabilidad o depresión. Debes tomar 800 microgramos de calcio al día. Los lácteos son la fuente principal, pero no la única. También aportan calcio, alimentos como frutos secos, coles, sésamos o legumbres. ¿Tus labios y encías están blanquecinos? Revisa tu nivel de hierro. La palidez en los labios y de las mucosas en general es uno de los signos más claros de anemia por falta de hierro, muy habitual en las mujeres debido al ciclo menstrual. También puedes sentir un cansancio físico y mental que no te permite hacer ejercicio y favorece el aumento de peso. Lo que debes hacer es ir a la consulta del médico, que seguramente te hará una analítica, pero no tomes suplementos de hierro por tu cuenta. La cantidad diaria recomendada es de 16 microgramos que puedes obtener de la carne, como el pollo, el pavo, también los moluscos, almejas, berberechos o las yemas de huevo, también las legumbres, como las lentejas, frutos secos, como cacahuetes, pistachos y, por supuesto, las verduras, como las espinacas, acelgas, te proporcionarán el hierro que necesitas. Y para asimilarlo mejor, tómalo junto a alimentos ricos en vitamina C, como el pimiento rojo, los berros, los cítricos, como los kiwis, que harán que aproveches mejor el hierro en los alimentos. Espero que estos consejos os sean de utilidad. No olvidéis que, de todas formas, lo más importante es que, si no te encuentras físicamente bien, visites a tu médico, que te hagan una analítica completa y así verás de qué minerales o vitaminas necesita tu cuerpo para recuperarte. Un beso enorme. Nos vemos en la próxima.